La idea es que, bueno, esto se está grabando entonces la idea es que de pronto coloquen cuidado sobre lo que estamos viendo y ya con el screencast que estamos haciendo aquí ya ustedes después lo bajan y con más tiempo ya siguen la para que avancemos más rápido y no nos tenemos que estar parando cada rato nosotros vamos a trabajar sobre Mac la verdad el funcionamiento que tengo de Mac es que es muy parecido al que trabajamos en Linux pero la verdad el desarrollo de extensiones en Windows es mucho más engorroso porque en Windows lo que se hace es generar una DLL y la DLL toca copiarla a un directorio para estar probando entonces cada vez que hagamos un cambio al código C toca estar haciendo ese proceso y la verdad es que es más engorroso vamos a ver ahorita que trabajar acá sobre una plataforma Unix realmente mejora muy rápido hace que sea un poquito más rápido el desarrollo aunque no tanto como lo quisiéramos listo entonces vamos a ver primero que todo que es una extensión que es una extensión de PHP una extensión en C entonces como ustedes saben PHP pues es un lenguaje que está escrito en otro lenguaje cierto entonces unos desarrolladores hicieron para facilitar las cosas hicieron en C un lenguaje de más alto nivel que es actualmente PHP realmente para meterle la mano como diríamos acá en Colombia a lo que es PHP tendríamos que saber C y entonces esa es una de las razones entonces por las cuales existen las extensiones es porque está hecho en C entonces estos desarrolladores de PHP dijeron vamos a ayudarles a otras personas para que puedan mejorar PHP y entonces creemos una especie de API para que para que la gente pueda trabajar sobre C y mejore lo que ya es PHP entonces ¿qué hace una extensión? una extensión lo que hace es mejorar mejorar el mejorar a PHP nosotros vamos a agregar más funciones vamos a agregar nueva funcionalidad directamente sobre PHP digamos algo que no podríamos hacer digamos utilizando el PHP mismo entonces nosotros nosotros hemos utilizado lo que son extensiones siempre anteriormente y hoy en día a veces no nos no nos damos cuenta que las estamos usando pero si las estamos usando entonces tenemos extensiones que ya que ya son muy conocidas por ejemplo estándar que son cualquier función que ustedes utilicen de PHP está ahí en esa extensión tenemos la de MySQL la de GD que es para la manipulación de gráficas tenemos SPL PDO tenemos otras que también son conocidas que son como APCX DEBUK bueno todas ellas funcionan como extensiones independientes pero se cargan en PHP para poder trabajarlas desde nuestro código en este código que ustedes ven aquí en la parte de abajo entonces ven sería como el código que ustedes necesitan para ver qué extensiones tienen cargadas en caso de que tengan la curiosidad saber cuáles son digamos que qué motivaciones tenemos para crear una extensión cuál puede ser la razón realmente digamos que estas razones serían las que las que podría yo sugerir entonces es agregar funciones de bajo nivel a PHP que no existan si ustedes quieren crear una ustedes de pronto encuentran una nueva base de datos y esa base de datos no tiene ninguna forma de acceder desde PHP ustedes tendrían que crear una extensión para poder acceder a esas funciones desde C y entonces sería a bajo nivel más fácil hacer como una especie de puente tenemos que mejorar el rendimiento de código crítico claramente el código en C es muchísimo más rápido que si lo hiciéramos en PHP ya que no hay interpretación sino que hay compilación entonces cuando tengamos alguna librería alguna clase algunas funciones que específicamente necesitan alta velocidad y alto rendimiento hacerlas en C podría ser una buena opción de pronto también queremos acceder a una información interna de PHP queremos acceder a sus estructuras internas para obtener alguna información o ya sea modificarla también puede ser cualquiera de esas dos realmente PHP ofrece muchas funciones para acceder a cualquier información interna que él tiene digamos de una manera estructurada y sin ir a dañar nada pero pues digamos que la última opción también es sentirnos un poco frikis que significa que queremos simplemente por el hecho de ser programadores y ser curiosos ver como se crea una extensión y ver como funciona PHP por dentro una herramienta que manejamos todos los días de pronto nuestra curiosidad a veces llega hasta ese punto de saber como funciona ya el mismo PHP como tal ¿cuáles son las desmotivaciones para crear una extensión? entonces así como hay ventajas también tendríamos desventajas una de las desventajas es que no entiendo ¿tienes preguntas? una de las desventajas que tiene crear una extensión es que es que el código es más complicado de mantener como lo estamos haciendo en C entonces es es más difícil va a ser mucho más código lo que haríamos en 4 o 5 líneas en PHP digamos que en C serían 15, 20, 50 entonces es más complicado y es más es más difícil el desarrollo es mucho más lento porque tenemos que tener muchas más cosas en cuenta y por ejemplo acá lo que vemos en pantalla es que por ejemplo los errores a veces son supremamente difíciles de entender por ejemplo vemos que cuando un error no sale en PHP por ejemplo en esta parte de acá él nos dice exactamente en qué línea y en qué archivo se produjo el error mientras tanto un error de C simplemente nos va a colocar un mensaje como estos indicando que hubo un fallo de segmentación que es algo que hay en C muy común pero ya saber exactamente dónde ocurrió este problema a veces suele ser muy difícil a medida que las extensiones se vuelven más grandes y más complejas es más difícil saber dónde son los errores entonces hay que utilizar herramientas más sofisticadas de evoke y que son más pues ya es más especializado digamos que PHP nos facilita mucho en ese sentido eso entonces veamos por ejemplo cuáles son las diferencias entre C y PHP entonces mientras que C es un lenguaje compilado de bajo nivel con tipificación fuerte que significa tipificación fuerte que yo todas las variables tengo que definirlas con un tipo y ese tipo no va a cambiar dinámicamente a medida que el programa se ejecute digamos aquí en este ejemplo que yo les coloco acá arriba tengo que yo defino la variable A con 100 y defino aquí un string que dice hola pero si yo trato digamos de asignarle a la variable A el valor B o str produciría un error porque los tipos no son no son los que son acá debería ser str pero por el contrario entonces PHP es un lenguaje interpretado es un lenguaje de alto nivel con tipificación débil entonces eso nos facilita mucho las cosas yo defino una variable defino otra variable aquí hola y yo simplemente puedo asignar A el valor de B digamos que acá hay un cambio de tipos pasó de un entero a un string y esto es permitido entonces PHP en ese sentido facilitaría las cosas en C tendríamos que tener eso en cuenta ¿qué más diferencias tenemos entre C y PHP? entonces tenemos que por ejemplo C no tiene programación orientada a objetos tendríamos que hacer todo en programación estructurada no posee arrays dinámicos bueno una cantidad de cosas que tiene PHP realmente no las tiene C pero por ejemplo una de sus características es que no tiene arrays dinámicos los array los usamos muchísimo acá hay que usar algo que se llama hash tables pero su manipulación puede ser un poco más complicada requiere compilación cualquier código que yo quiera saber cómo corre entonces yo necesito primero compilarlo y después sí ejecutarlo la gestión de memoria es toda manual yo toda la memoria que necesite tengo que solicitársela y luego liberarla o si no voy a estar teniendo problemas de memoria pues un programa en C más o menos tiene esta estructura digamos aquí yo estoy pidiéndole memoria con malloc que es la función de C para pedir memoria acá como copio memoria la copio de un str2 en un str1 acá imprimo lo que hay en el str2 y libero la memoria que pedí para str1 todo esto es manual todo esto es algo que en C no tendríamos que digo que en PHP no tendríamos que hacer porque pues él gestiona la memoria automáticamente vemos que este mismo código que tenemos aquí en PHP serían solamente esas tres líneas sería asignar la variable luego cambiarla a otra variable imprimir la variable entonces no hay que pedir memoria la memoria se libera se solicita y se libera automáticamente al final de la terminación del script entonces PHP igual tiene unas características que ya todos conocemos y tiene programación estructurada y orientada a objetos tiene arrays dinámicos no requiere compilación porque pues es interpretable su gestión de memoria es dinámica tiene muchas características dinámicas muchas cosas que nos facilitan el trabajo pero que C cuando trabajamos en C pues no no disponemos de ella básicamente tendríamos que hacer todo manual entonces veamos más o menos cómo funciona PHP PHP es un PHP pues ustedes saben es un lenguaje que está orientado más que toda la parte web entonces siempre casi siempre va a ir acompañado un servidor web digamos que en este caso sería Apache entonces ese sería más o menos el flujo que ustedes ya bien conocen cómo funciona PHP pero aquí aparece un nuevo personaje que es el Zen Engine el Zen Engine hay veces no se nombra mucho pero el Zen Engine es muy importante porque realmente quien ejecuta el código en PHP PHP simplemente lee los archivos analiza el código y luego le pasa al Zen Engine para que él realmente sea quien ejecute el trabajo entonces las extensiones realmente de PHP tienen mucho que ver con el Zen Engine vamos a pasarle al Zen Engine cosas y él nos va a devolver cosas para poder ejecutar nuestras extensiones entonces todo empieza desde Apache y todo termina en Apache Zen Engine devuelve PHP y PHP devuelve Apache entonces ¿qué es el Zen Engine? que es este esta esta Virtual Machine que les hablé ahorita entonces el Zen Engine hizo su aparición en PHP 4 antes en PHP 3 realmente no había una buena máquina virtual para ejecutar PHP como tal fue esta gente de Zen quien quien se ofreció a generar este Zen Engine entonces hizo un muy buen trabajo para que PHP tuviera una ejecución mucho más controlada y mucho más eficiente entonces PHP 4 y 5 viene siendo mucho más rápido que sus antecesores que sus antecesores implementa un Garbage Collector y un administrador de memoria esto es lo que nos permite que no tengamos que hacer estos malloc que vimos aquí ni estos free ni estos malloc ni estos free que son los que solicitan memoria en PHP entonces él hace automáticamente y él se encarga de destruir la memoria que no estamos utilizando a medida que ya no la necesita y por último y lo que más nos importa para crear extensiones es que ofrece un API ese API es el que nos va a permitir acceder a PHP de manera digamos controlada y unificada y digamos fácil para poder crear nuestras extensiones en C entonces ya metiéndonos más como en la parte ya interna de lo que es PHP hay veces no sé si alguna vez se preguntaron cómo 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 es que hacía PHP para que él pudiera que una misma variable tuviera todos los tipos de datos entonces cuando venimos de un lenguaje como no sé como Java como C Sharp o como el mismo C hay veces tenemos muy claro que las variables solamente pueden tener un tipo pero cuando venimos a PHP nos damos cuenta que él puede hacer eso y entonces en realidad en el fondo lo que está pasando es todo este código que estamos viendo acá entonces cualquier variable que ustedes vean en PHP realmente es una estructura Z-Val estos Z-Val hay que tenerlos mucho en cuenta porque un Z-Val tiene todas las estructuras tiene todos los tipos de datos posibles que yo necesito para poder guardar cualquier dato por ejemplo entonces un Z-Val tiene empieza bueno digamos que empieza en esta parte de abajo él tiene este campo que dice tipo entonces este campo tipo es el que dice realmente cuál tipo es el que estoy manejando entonces un tipo puede ser entero puede ser recurso puede ser booleano puede ser este double que es la parte de los decimales los que tienen decimales números con decimales los string los hash o los arrays entonces dependiendo del tipo que diga acá él va a utilizar una casilla de esta estructura entonces aquí él va a guardar lo que sea long acá va a guardar lo que sea double acá va a guardar acá va a guardar lo que es char o sea lo que es el string acá va a guardar el length de ese string aquí por ejemplo va a guardar el array acá va a guardar lo que es el objeto entonces dependiendo de lo que sea dependiendo del tipo de dato que tenga él va a guardar aquí internamente en esa estructura entonces eso es algo que php internamente hace para guardar para hacer ese intercambio de datos realmente realmente lo que tiene es una estructura con todos los tipos de datos definidos y gracias a eso es que él puede cambiarse de un tipo de dato a otro simplemente yo cambiándole aquí en esta variable type qué tipo de datos tiene y ya guardando en su respectiva casilla el valor que es tenemos ahorita otros campos por ejemplo un zval que es el conteo de referencias esto es si es una referencia o si es un valor verdadero ahorita vamos a ver esa parte más en profundidad entonces ya entrando nos como en la parte de 6 de extensiones digamos que un zval se podría definir de esta manera por ejemplo zval a yo el zen engine me ofrece entonces una macro esto es una macro para yo poderle pedir memoria a que es lo que hacíamos aquí más atrás con el con el maloc o sea toda esta línea acá de maloc el zen engine con su api nos facilita para que nosotros simplemente hagamos una sola línea y sea más fácil pedirle memoria y más adelante entonces por ejemplo si nosotros queremos guardar un string entonces nosotros le vamos a decir que el tipo dice string y vamos a guardar en estas dos casillas su respectivo valor en este caso sería hello y el length de hello que es 4 vamos a crear otra variable y decirle que es un double y que entonces su valor va aquí en el de val y que eso es este sería el valor del double o podríamos crear un valor booleano decimos que es isVol y es 0 o sea que significa que es falso y aquí en los comentarios tenemos como es el más o menos como es la la misma representación que haríamos en PHP al escribir estas mismas líneas entonces desde ya pueden ver que una simple asignación por ejemplo ya son tres líneas entonces digamos que gran parte de la complejidad que tiene C a veces cuando lo comparamos con PHP es mucho la reduce mucho con la ayuda de C en API nos ofreces una una API para trabajar muchísimo más fácil lo que son extensiones en C ¿cierto? entonces por ejemplo ya les hablaba de este macro para poder pedirle memoria a este valor por ejemplo para volver una variable nula para volverla booleano para volverla string digamos esta sola línea reduciría lo que acá en la diapositiva anterior vimos que fueron estas tres líneas entonces esto si lo quisiéramos hacer un poco más manual vemos que esto haría en una sola línea haría el trabajo de hacer esta asignación acá por ejemplo para obtener el valor esto es para asignar un valor esto sería para obtener el valor entonces por ejemplo obtener el valor del string que acabamos de asignar o obtener el valor long entonces si se quieren como incursionar en la parte del desarrollo de extensiones pues es muy importante trabajar o sea conocer muy bien lo que son todas las todas estas macas y todas estas funciones que nos ofrece el Senapi para poder sacar el máximo provecho a lo que es PHP sino nos tocaría hacer las cosas más manuales y la idea es trabajarlo un poco más fácil señor si tiene una duda ok si entonces nos pregunta que si hay algún link con la definición de las APIs he buscado y no encuentro algo si lo cierto es que realmente esta parte de las de las extensiones en PHP no no está muy bien documentado o sea no está para nada bien documentado hay alguna documentación por ahí volando una que otra ahorita al final de las diapositivas hay una serie de enlaces que son los que nosotros manejamos como para guiarnos pero realmente realmente no hay no hay una muy buena documentación en internet ok aquí veíamos entonces por ejemplo como asignar valores simples lo que son valores boleanos nulos string long acá por ejemplo vemos las ayudas que nos da el senapi para por ejemplo hacer este código en PHP que es crear un array y luego asignar al primer elemento 100 y luego al siguiente elemento hola digamos eso lo haríamos con estas tres instrucciones entonces creamos acá le alojamos memoria lo inicializamos el array interno que tiene y le hacemos le decimos que el primer elemento es un 100 y que el siguiente elemento es un hola acá este por ejemplo sería el código para hacer esto digamos que quiero a un índice string que tiene esta variable quiero asignarle un valor b igual a 100 entonces esto sería digamos con esta función del senapi sería un hash update de esta variable entonces es empezar un poco a jugar con toda esta funcionalidad que nos da el senapi para poder hacer más o menos su mismo código equivalente en PHP digamos que mucho de la tarea que hicimos con Falcon fue también buscar más o menos eso como hago esto yo en PHP y como sería en C para buscar más o menos hacer lo mismo ok otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos C y que cuando trabajamos PHP no nos importa mucho es la parte de los hilos seguros y los hilos no seguros cuando ustedes trabajan en Apache Apache tiene dos módulos multiproceso tiene el módulo worker y el módulo pre-fork que son son dos son dos módulos uno es multihilado y el otro no es multihilado entonces dependiendo de eso nosotros necesitamos generar compilar la extensión de dos maneras para que trabaje de manera hilada y de manera no hilada si utilizamos una extensión que no está hilada en un servidor web que es hilado entonces lo que va a hacer es que nos va a producir errores hay otros servidores web que siempre son procesos por ejemplo entonces en ese caso no habría problemas con hilos pero pues el Senapi realmente nos facilita mucho ya lo que es el manejo de hilos eso lo vamos a ver aquí siempre que veamos estas constantes las más constantes que siempre aparecen por todo el código sobre todo el código entonces ustedes van a ver que son estas TCR MLS DC y CC son es lo que el Senapi nos ayuda para que nosotros no tengamos que preocuparnos si el servidor es hilado o no hilado es importante que lo tengan en cuenta porque cuando generen extensiones van a tener que escribir esas constantes muchísimas veces que más otro concepto que tenemos que tener muy claro en la parte de generar extensiones es es el conteo de referencias y el copy and write entonces veamos que es mejor hilado o no eh sí realmente no es mejor ninguno del otro pues o sea a mi me parece que es más estable que no es no es hilado porque realmente PHP tiene partes de su de su estructura que no son que no son hiladas que no son no tienen hilos seguros por ejemplo la parte del análisis sintáctico o sea cuando él revisa si toda la si el código está bien escrito o no esa parte no es hilada entonces si hay alguna memoria que no que se accede al tiempo en dos hilos al tiempo lo que va a hacer es producir un error entonces normalmente los procesos un servidor basado en procesos es más es más seguro que un basado en no procesos en hilos perdón senapi se ejecuta en un servidor nuevo entonces sí ajá entonces el senapi es un API para ejecutar para acceder al sen engine entonces veamos aquí lo que ya es el conteo de referencias o el copy and write a partir del PHP 5 entonces ellos definieron lo que es el conteo de referencias para ayudarnos a para ayudarnos a que PHP usara muchísimo menos memoria de la que realmente necesita entonces veamos aquí este mismo código este mismo código que tenemos acá al principio pues está escrito en PHP realmente es muy sencillo de entender simplemente asigno una variable a un valor de 100 luego a la variable b le asigno lo que tenga a y luego los imprimo obviamente nos va a dar 100 y 100 pero yo después le cambio el valor a b y imprimo b entonces me da 50 esto no tiene ninguna ciencia pero pues veamos internamente qué es lo que le está haciendo para que eso funcione entonces lo primero que hacemos es digamos asignar el valor de a igual a 100 siempre que asignamos un valor a una variable es necesario que tenga memoria antes por eso le asignamos le generamos memoria para que él pueda asignar el valor a la variable con la documentación oficial no hay info sobre esa API sí creo que inicialmente intentaron hacer una documentación ahí incluso está en el mismo manual oficial de PHP pero está o sea están los prototipos de las funciones pero no están documentadas están todas sin información ok entonces estoy diciendo B igual a A que sería esta parte de aquí pero entonces es importante que tengamos en cuenta que digamos tanto B como A están apuntando a un mismo espacio de memoria que es el que inicialmente obtuvo A acá le vamos a decir a la variable A oiga más de una más de una variable está referenciándola a usted entonces por eso utilizamos esta macro para aumentar las referencias y entonces eso va a hacer que el segmento de memoria donde está ese 100 guardado el sepa que está referenciado por dos variables acá hacemos esta la impresión de esto realmente esto es lo que hace PHP por debajo cuando uno le dice echo en la segunda PHP printepa y y aquí sería obtener entonces el valor long de estas dos variables luego más adelante como le estamos diciendo que ya B no está apuntando a A sino que ahora está apuntando un valor diferente que es 50 entonces le decimos listo la variable A ya no está referenciada por alguien más destruya esa variable A porque ya no la estoy necesitando más y ahora créeme la variable B asígneme un valor a B acá faltó el 50 e imprímame el valor de imprímame el valor de B entonces como pueden ver es un trabajo mucho más delicado manejar las referencias es importante manejar el número de referencias correcto si no si no utilizamos el número de referencias correcto en una variable lo que vamos a hacer es que de pronto PHP la libere antes de tiempo o nunca se libere produciendo un memory leak los memory leak son memoria que no liberamos y que se van quedando como volando en el servidor web hasta que finalmente se consume toda la memoria del servidor bueno no toda pero si gran parte la desperdicia y entonces eso es un problema y ya para salirnos acá tanto de la parte como teórica vamos a entonces a ver cómo se hace una extensión la idea sí como pueden estar viendo es mucha cuestión de cacharrear y mucha cosa de leer y mucha entonces en esta biografía que tengo aquí casi en la penúltima diapositiva yo les coloco unos enlaces que para nosotros han sido como nuestra ayuda realmente tenemos la referencia del senapi que es lo que de pronto nos están preguntando ahorita pero aquí hay unas funciones que están documentadas cuando no entra una función nos explica por ejemplo qué hace y qué parámetros recibe pero como pueden ver algunos sus parámetros no dicen para qué son y a veces no dicen qué devuelve y bueno casi la mayoría de las funciones están sin documentar pero digamos que por el nombre uno más o menos asume qué es lo que puede hacer hay veces hay veces no son muy intuitivas pero bueno esto es lo esto es realmente lo que utilizamos como para ver a veces asumir un poco de cosas otra cosa bueno otra cosa que usamos nosotros también mucho es ir exacto es ir al código de PHP que está aquí en este link el último si es el código como tal de PHP que está en C aquí ustedes pueden buscar de pronto una función que ustedes quieran ver que les llamó la atención acá al otro lado por ejemplo entonces nosotros podemos acá navegar por el código navegar por el código nos permite ir a nos permite ir a a una función donde está definida en el código y veces cuando llegamos ahí entonces él nos explica qué es lo que hace el código realmente de PHP pues tiene algunos comentarios pero pues en general si uno no está muy familiarizado realmente es difícil es más de cacharrearle y de tenerle mucha paciencia a esto si uno quiere meterse a trabajar con esto un enlace que de pronto les va a servir mucho y que es parte de lo que vamos a ver hoy es este segundo enlace que es como está en inglés pero él explica cómo realizar una extensión entonces esto es hecho por una de las creadoras de PHP acá nos va a explicar conceptos por ejemplo el concepto de ir memoria cómo construir un entorno de desarrollo cómo hacer un hello que básicamente esto es lo que si el servidor no tiene todas las extensiones las puedo responder esa función de él en algunos servidores yo tengo algunos enlaces de algunos libros y algunas información más detallada para que la extensión ok tenemos bueno pues posteriormente la voy a vincular también vale Andrés para que la agregues a tu a tu PHP listo listo vale acá nos preguntan que entonces que si se pueden cargar las extensiones con DL realmente bueno muchos servidores no no tienen habilitada esa opción de cargar con DL otro sí ya sería ver si la tiene habilitada entonces Zen Framework es el Zen Engine habría que eso ya es una opción realmente lo mejor es Zen Framework es puro PHP vemos que el Zen Engine y el Zen API es parte de PHP digamos si ustedes crean una extensión y quieren cargarla con DL se podría en algunos casos lo dejan creo que muchos servidores no dejan utilizar esa opción lo más normal es cargarla en el php.ini como vamos a ver ahorita en la práctica entonces igual tienen que tener en cuenta también que cuando ustedes crean una extensión esas extensiones solamente se podrán cargar en sus aplicaciones en caso de que ustedes tengan acceso a la configuración del servidor si ustedes crean una extensión para trabajarla en un hosting compartido seguramente pues no no van a poder montarla porque los servidores de hosting compartidos no dejan acceder a las configuraciones de PHP ni nada ni siquiera compilar ni nada entonces es importante que tengan eso en cuenta cuando tienen servidores dedicados o tienen unos VPS o tienen Amazon entonces en esas opciones ahí ustedes pueden manejar extensiones o si no tienen que limitarse a lo que su proveedor les quiera permitir aquí bueno el cuarto enlace entonces como les dije al principio la idea es que vamos a trabajar acá hoy sobre Mac el trabajo sobre Mac es muy parecido al que se daría sobre Linux realmente es exactamente igual es mucho más fácil si ustedes van a hacer una extensión trabajar sobre Linux o sobre Mac porque el desarrollo es un poco más rápido es menos engorroso como vamos a ver ahorita para ustedes desarrollar sobre Windows pues aquí está el enlace lo que tienen que hacer aquí es pues es bajar el Visual C++ en la versión por ejemplo Visual C++9 tienen que instalar unos SDK tienen que generar una configuración tienen que generar una estructura de directorios bueno acá se ha explicado creo que muy bien es el que también utilizamos para generar nuestras DLLs en Windows pero el trabajo es más engorroso porque ustedes tienen que generar una DLL y luego copiar ese DLL a un a un directorio que son directorios de extensiones entonces cada vez que ustedes hacen eso se vuelve como más lento el proceso pero igual si quieren cacharrearle el tema pues aquí estas son las instrucciones para que le camellen ya si lo que les llama la atención son la parte de las extensiones acá me imagino que ya lo conocen es el PELC esto es un repositorio de extensiones que tiene PHP son todas las personas que hacen extensiones las publican en este sitio y entonces aquí ustedes van a encontrar muchas extensiones que se interfazan con muchos servicios y con muchas cosas de bajo nivel de pronto alguna vez ustedes hagan una extensión y quieren publicarla aquí para que todo el mundo la conozca entonces esta sería la página o incluso ustedes quieren bajar unas que ya existan serían chévere también acá hay muchas cosas que PHP no trae por defecto pero que están aquí en el repositorio de extensiones y también es interesante listo igual está SanGoogle que tiene toda la información que podamos buscar la de Mir también les va a pasar una información y bueno entonces pasemos a la parte gráfica vamos a vamos a crear una extensión la extensión la vamos a generar sobre un esqueleto el esqueleto son una serie de archivos que necesitamos para empezar para empezar a trabajar ya sea sobre Windows o sobre Mac nosotros aquí montamos un un repositorio este repositorio de GitHub simplemente les va a ofrecer ese esqueleto para que ustedes empiecen a crear una extensión es un esqueleto muy sencillo si van a trabajar sobre Linux las herramientas que necesitarían serían pues estas sencillamente Make Autoconf el compilador que es el GCC y el entorno de desarrollo de PHP que normalmente viene en este paquete ya sea en Ubuntu Debian o en OpenSUSE no sé normalmente tiene un nombre así parecido a este que son los encabezados de PHP todas las librerías que ofrece PHP para nosotros simplemente llamarlas desde C entonces ok entonces aquí Edward nos va a colaborar entonces ya con la parte del código para que veamos como desarrollar una extensión ok buenas noches vamos a ver nuestro repositorio buenas noches Edward bienvenido gracias bueno como ya venía hablando Andrés aquí nosotros creamos un repositorio en GitHub para que ustedes puedan bajar y no sé si nos quieren seguir en el proceso bueno entonces que vamos a hacer lo primero vamos a descargar el repositorio acá en nuestro equipo desde el capazero que o otro vamos a crear una extensión así muy sencilla que se va a llamar ejemplo lo que necesitamos va a estar contenido dentro de esa carpeta ejemplo cual solo contiene 4 archivos para generar nuestra extensión vamos a ver lo mejor en Sublime Text en esta carpeta ejemplo vamos a encontrar los archivos config los cuales son config.m4 y config.w32 el m4 es para cargar los parámetros de la configuración para generar nuestra extensión en linux o en mac mientras que los que tenemos en w32 van a ser para windows normalmente son los mismos siempre que tenemos en este config.m4 que es en nuestro caso para kamaka entonces las primeras líneas que encontramos nos va a permitir cargar unos parámetros para que en el momento de que nosotros generemos la extensión se pueda cargar e integrar con el php dependiendo de nuestros archivos que vamos a incluir dentro de la extensión bueno, entonces aquí que dice está diciendo que nosotros le vamos a cargar al php este parámetro enable ejemplo el cual cuando nosotros carguemos ese parámetro esta variable php ejemplo va a tomar yes y va a cargar nuestra nueva extensión que se va a llamar ejemplo y que va a venir del archivo ejemplo.c este otro parámetro que viene acá es por si acaso la extensión es de un tipo estático o un tipo extendido o compartido en este caso va a ser compartido va a ser llamadas de cualquier parte ok que otros archivos encontramos ejemplo.c que es el que estoy llamando acá en este config el cual va a contener todo el código de nuestra extensión y acá tenemos nuestro archivo .h que va a tener nuestras macros y otros prototipos para esto bueno, en este archivo php ejemplo.h encontramos unas macros y un módulo de entry que va a inicializar nuestra extensión en la cual solo definimos cosas muy sencillas como por ejemplo el nombre de la extensión el nombre de la versión de la extensión y ya así constantes en el archivo ejemplo .h la estructura es muy sencilla esto tiene lo mínimo que debe tener una extensión el cual va a tener estos includes que por defecto van a traer las funciones nativas de php para nuestra extensión y aquí llamamos nuestro ejemplo .h para nuestras constantes que definimos anteriormente que vemos acá más abajo estamos definiendo una función suma que va a ser nuestra prueba en este ejemplo el cual va a retornar un string hello world para probar de que nuestra extensión está bien que encontramos más abajo encontramos una estructura function entry que se va a llamar ejemplo functions la cual es una estructura en donde vamos a definir todas nuestras funciones que van a ser cargadas en la extensión o van a ser llamadas más abajo encontramos el send module entry el cual va a cargar va a definir todas las características de nuestra extensión en el php entonces como verán acá estamos definiendo el nombre de la extensión la versión allá en nuestro header que vimos anteriormente y acá está nuestra estructura function entry que llamó ejemplo function en donde estoy definiendo las funciones que voy a llamar en nuestra extensión ok bueno, ya siento más probémoslo a ver si compila miremos si sale nuestro hello world para esta prueba vamos a ir a nuestra carpeta ejemplo como ya había hablado Andrés necesitaríamos tener instalado algunas librerías en este caso para poder usar el php-ic el cual al usarlo dentro de esa carpeta con el config va a generar un listado de archivos para poder probar y compilar nuestra extensión ok cuando le damos php-ic el genera un archivo llamado config configure el cual va a tener cargado el parámetro de nuestra extensión que se llama enable falcon enable, perdón, un ejemplo el cual que hace se configure al tener al tener ese parámetro él va a verificar todas las dependencias que van a necesitar el php o su máquina para poder generar nuestra extensión entonces si lo corremos creo que no va a haber ningún lío correcto al haber corrido el config y que todo haya salido bien nos va a generar nuestros maques para poder generar la extensión ok, no había ningún problema ahora instalemos nuestra extensión este sumo maquista lo que va a hacer es copiar ese .co en nuestro directorio de extensiones en nuestra máquina listo ahora que es lo que vamos a hacer buscar nuestro php.ini pues comúnmente utilizamos este comando para para buscar dónde es que está nuestro archivo php.ini bueno, lo tenemos acá lo podemos colocar donde fuera vamos al final y vamos a agregar nuestra extensión en este caso si lo recordamos la extensión se llamaba ejemplo mutuo.co lo guardamos como estamos en consola no necesitaríamos reiniciar nada pero si tuviéramos que utilizarlo en el servidor web por apache entonces tendríamos que reiniciar el apache eso es algo que toca tener muy en cuenta ok vamos a probar aquí tenemos con este comando php.m podemos ver todas las extensiones que han sido cargadas por el php entonces vamos a hacerle una búsqueda para ver si cargó nuestra librería ejemplo correcto entonces php ya ha cargado nuestra librería bueno que vamos a hacer ahora vamos a probar nuestra nuestra función suma que ya lo habíamos definido que va a retornar un hello world entonces para esto vamos a crear un archivo php que va a llamar esa función que hemos definido en nuestra extensión ejemplo muy bien entonces guardamos como a junto php en esa carpeta misma y vamos a probarlo entonces si llamamos php a php nos sale hello world es un ejemplo sencillo vamos a vamos a a complementar más esta función para ver que podemos hacer así interesante en esta extensión ok recuerden que digamos que esta función se llama suma en esta función suma pues comúnmente lo que hacemos es sumar los dos números ¿cierto? pero recordemos que esto es esto no es php si fuera php sería algo muy sencillo decir parámetro a parámetro b y los dos sumelo y retornan pero es muy diferente acá en c entonces para esto ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una prueba para para que sume dos logs entonces ¿qué hacemos principalmente? vamos a utilizar dos variables para ser llamados desde php necesitamos utilizar nuestra sen engine para poder capturar los parámetros y hacerle la respectiva operación matemática entonces lo primero que voy a necesitar son definir mis dos parámetros a y b los cuales voy a asignarle según el sen engine para capturar esos parámetros y asignarle a esas variables a y b entonces sen parse parameters los cuales van a llamar ok bueno todo esto lo encontramos en nuestra sen API este sen parse parameters voy a utilizar este sen nu art para obtener los argumentos de esos parámetros normalmente se llaman así todos los parámetros que usted quiera utilizar salvo con unos cambios y yo y aquí empezamos a usar lo que ya nos había hablado Andrés lo que ya nos había hablado Andrés que eran los hilos seguros ok aquí estoy obteniendo los argumentos y acá con este segundo parámetro nosotros definimos los tipos de parámetros o variables que van a los parámetros que voy a recibir entonces en este caso pues voy a recibir dos longs entonces solo se le coloca L como tipo long pero como son dos parámetros entonces le coloco LL si fuera 3, 4 entonces según el número listo ahora ya sabiendo que voy a recibir dos longs voy a asignarle a A el primero y a B el segundo parámetro si en algún caso me llega a fallar entonces me retornaría 1 ok aquí lo que hicimos es asignarle A y B los parámetros que le vaya a enviar a esa función suma nada más ahora vamos a retornarlo pero como ya sé que son dos tipos long lo que voy a recibir entonces simplemente voy a hacer un retorno de esa suma directamente entonces voy a hacer un retorno de A más B listo ok entonces listo entonces que vamos a hacer vamos a decir que suma del parámetro 1 y ese 1 va a ser sumado por el parámetro 2 entonces digamos que va a ser 2 listo pero eso no es así chévere entonces como ya hicimos un cambio en el ejemplo en el ejemplo en el ejemplo punto C entonces necesitamos compilarlo nuevamente entonces volvemos a explicar que es lo que vamos a hacer entonces voy a recibir dos parámetros parámetro 1 que va a tener el número 1 y parámetro 2 que va a tener el número 2 entonces su suma va a dar 3 entonces vamos a hacer la prueba o bueno vemos que esto listo como ya hicimos el proceso del compil lo único que necesitamos hacer ahorita es volver a compilarlo directamente porque ya verificamos que todas las dependencias han sido satisfechas entonces solo le damos make y sudo make instale listo si nosotros volvemos a correr nuestro a.php nuestra suma ya ya se puede realizar entonces que más podríamos hacer ahí no sé digamos que vamos a utilizar no sé cualquier otro decimales digamos decimales entonces como segundo parámetro vamos a colocar otro decimal un decimal pero que pasa como actúa nuestro código actualmente si nosotros le colocamos un decimal entonces si lo corremos él sigue utilizando longs porque lo único que entiende son longs entonces como vamos a poder hacer que nuestra función pueda leer decimales y longs entonces vamos a ver entonces aquí ya empezamos a trabajar otra parte que es la parte de utilizar lo que había expuesto Andrés que son los z-vals los z-vals son la parte dinámica de php poder definir qué tipo tiene cada variable en php utilizando el API de cng listo entonces pirateemos esto que tenemos el long ya no va a ser un long porque va a ser un tipo z-val y b también pero como para organizar un poco más las cosas vamos a utilizar otra variable z-val que se va a llamar result listo vamos a seguir utilizando esos dos parámetros de esa función suma pero como ya es un tipo diferente ya no son long vamos a utilizar las zetas que representan nuestro z-val siguen siendo dos parámetros entonces solo utilizamos dos zetas listo bueno como nosotros ya tenemos definido que a y b ya se le va a asignar memoria por defecto mágicamente por nuestros z-parse parámetros entonces lo único que necesitaríamos es solicitar memoria por este macro que ya lo habíamos visto en la presentación a nuestra nueva variable que se va a llamar result ok como ya sabemos que van a ser dos z-val y ya el api del senengir se va a encargar de hacer nuestra suma la función de addfuncion addfuncion de php para eso se encuentra en nuestro php.h allá arriba para poder hacer esta operación utilizar esta función addfuncion entonces como funciona esta función de php lo primero que voy a asignarle es a donde se le va a ir el resultado vamos a colocar nuestra variable resulta primeras y de resto van a ser nuestras dos variables que van a ser la operación matemática ok entonces colocamos a y volvemos a ver la parte de los hilos seguros listo toca tener en cuenta que cuando vamos a retornar algo ya no vamos a utilizar long sino también lo mismo z-vals entonces la macro es muy sencilla pero tiene alguna característica especial que cuando retorna ese z-val el retorno se resulta teniendo otros parámetros que es 1 que es cuando vuelva a copiar esa variable y 1 para que la destruya para que no haya no haya memoria por ahí regada listo entonces probemos nuestro código volvemos a compilar y corremos nuestro apunta fhp para esos decimales listo ya soporta nuestro decimal utilizando z-vals hagamos una prueba así rara entonces digamos que ya no ya el z-aval para probar el z-aval que ya va a recibir dos strings en vez de en vez de en vez de cualquier cualquier otro dígito si corremos ese apunta fhp con un string y un decimal la operación matemática que va a ser es dos doscientos entonces el z-aval interpreto que aunque era un string lo que les estaba enviando lo convirtió a un log y luego hizo la operación listo probemos algo algo más vemos algo que no sea como tal un número listo ¿qué nos va a salir? un cero en un momento si se daría en php saldría lo mismo esta es la conversión cuando no hace relación numérica entonces lo convierte en un cero y cero más cero cero listo pero si señor por ejemplo si quieres mandarle cuando uno va a trabajar octables en php uno pues inicialmente manda con un cero si quiero sumar 06 más 05 ahí también ese z-aval me haría la suma no pues hagamos la prueba es como si lo hiciera en php es lo mismo él hace la interpretación y ejecuta como el php se comporta gracias ok bueno entonces sigamos con nuestro ejemplo nosotros teníamos teníamos dos strings entonces vamos a hacer que esta función suma eh defina si son strings entonces no sé que los concatenen entonces vamos a hacer eso entonces en ejemplo php utilizamos todo esto que ya tenemos pero ya no vamos a utilizar vamos a colocar una condicional en la cual se define así con catena o suma números entonces listo aquí utilizamos más api en el engine para definir el tipo saber el tipo del parámetro que enviamos iniciando el z-tile pen a esa variable a y decimos que si es un isString lo mismo va a hacer para B solo va a concatenar cuando A y B se dan string ok ok que si es la misma sobre que si es que si es bueno es que si es aquí cuando es un tipo string no vamos a utilizar nuestra función sino vamos a utilizar otra muy parecida que se llama la concat function la cual utiliza los mismos parámetros entonces es muy fácil y nuestra salida sigue siendo un zaval ya que él se encarga de hacer toda la conversión tipo que sea o la tipificación débil del php listo, entonces volvemos a compilar y en a recuerden que tenemos dos strings entonces debe concatenarlo hello, espacio, hola probemos listo si fuera otro seguimos mirando que soporte las dos opciones listo, entonces ya ahí probamos que soporta los decimales y cuando es un dos string entonces los concatena listo, miremos otra cosa, otra cosa digamos que digamos que que esta función suma el primer parámetro puede ser opcional puede ser primero es obligatorio y el segundo es opcional entonces como haríamos eso en los argumentos de esa función entonces utilizaríamos utilizaríamos el pipe para definir los primeros lo que este antes de ese pipe lo que significa es que son obligatorios y de ahí todos los que existen van a ser van a ser opcionales listo entonces digamos que el primero va a ser obligatorio y el segundo va a ser opcional listo para organizar para organizar ese código entonces como el segundo parámetro puede ser opcional pues para evitar cositas acá inicializamos definimos como null por defecto y verificamos con una variable bandera flag un valor por defecto cero para definir y saber cuando es que es opcional ese es el segundo parámetro bueno entonces aquí cuando no exista nada en B vamos primero que todo necesitamos memoria ya que sabemos que no hay nada en B utilizamos el aloc init zval para darle memoria a B y utilizando el zval digamos que cuando cuando B no tenga nada entonces le voy a colocar un cero entonces utilizamos zval long le hace el tipo a B y le asigno el valor cero y de una vez definimos en nuestra variable bandera que es como tal opcional para que para que pues más adelante necesitaríamos liberar memoria entonces aquí abajito decimos que si ve opt esta variable es 1 entonces vamos a utilizar el ápice ng para que se libere memoria de ese zval entonces para eso necesitamos la función zval ptr de tor lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores ok listo nuestro valor sigue siendo el mismo entonces probémoslo para probarlo entonces vamos a decir que suma solo va a tener el valor 1 y en la segunda que va a tener 1 y 2 para probarlo listo entonces vamos a ver vamos otra vez a copilar la extensión y probemos 1 y 3 que más colocamos si les ha parecido sencillo si el valor si precisamente si quieres vamos a hacer un ejercicio utilizando objetos ok entonces digamos que vamos a hacer ahorita digamos que vamos a crear una clase y esa clase digamos que se llama persona esa persona va a tener va a tener un atributo se va a llamar nombre y va a tener un constructor construct el cual va a recibir un parámetro nombre no sé nombre y cuando reciba ese nombre va a asignarle a ese atributo nombre 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 si ok entonces lo primero que vamos a probar es digamos digamos que p es igual a new persona y le voy a enviar algo 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 lo que primero necesitaríamos es definir algunas cosas distintas en este caso definir un inicializador del módulo para crear nuestra clase entonces listo para esto vamos a crear en una macro llamado php-minit que va a tener nuestra nuestra clase por defecto y esta pues va a tener definido una estructura de la Pearson Engine que se va a llamar el class entry entonces vamos a definirse class entry lo que hace es php-min function lo que hace es definir inicialmente solo una vez cuando es cargado nuestra extensión las clases y todo lo que vamos a necesitar para poder correr nuestra extensión entonces listo volviendo a nuestro ejemplo anterior necesitamos definir una clase persona con un atributo nombre entonces aquí en php-min nosotros lo definimos class class entry lo cual viene con la estructura class entry y aquí es donde nosotros le colocamos nuestra nombre de la clase en este caso es persona y esa persona va a tener persona function que va a ser esta persona function entonces aquí cuando ya lo limitamos definimos acá function acá arriba el cual va a ser una estructura como lo mismo que miramos antes que son las funciones que van a ser llamadas por nuestra extensión pero en este caso ya no van a ser funciones sino van a ser métodos listo entonces aquí aquí es muy parecida la estructura pero lo que vamos a definir es un tipo método entonces en vez de en vez de en vez de en vez de f lo que vamos a llamar es m m y ese método vamos a llamarlo constructor listo entonces en ese m lo primero que definimos es nuestra clase que se llama persona y ahí en el segundo parámetro lo que definimos es el nombre de la función que vamos a definir este caso es el constructor el segundo parámetro lo dejamos en null y de resto definimos los modificadores de la clase en este caso va a ser un 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 público y también necesitamos definir otra cosita eh sería sed hacese public para decirle que es público y para definirle otra cosa especial es que sea un constructor entonces el lápiz en engine toca definir set a cc pero que es de tipo setor método de constructor ok y aquí este último nosotros siempre colocamos en null para que sepamos que en la estructura pues es la única es la terminación de las funciones listo entonces aquí quedamos llamamos en el line class entry de personas visualizando la clase que va a utilizar un método constructor que va a ser público y además va a ser constructor listo ahorita que hacemos entonces necesitamos realizar la interfase entre php y enc para decirle que va a utilizar esta clase entonces para eso colocamos persona c igual a c en registre que sea por defecto null registre registre interna class donde colocamos nuestra clase entry que sea que sea aquí seguro listo entonces ahí estamos registrando nuestra nuestra clase con el selengin para que lo interprete php ahí abajo entonces vamos a declarar nuestro atributo que es lo que nos falta ya definimos la clase ahora vamos a crear nuestra clase y nuestro constructor ahora lo que vamos a definir es nuestro nuestro atributo de esa clase que va a ser nombre entonces vamos a hacerlo listo vamos a utilizar para esto en el api del selengin el sen declare property entonces entonces colocamos en entonces colocamos en declar property que sea por defecto nul en donde cogemos el clase entry y le decimos que el atributo se va a llamar nombre acá nos pide el tamaño de nombre de nombre ok, está un poquito lento, que pena tratar de tratar de andar más más despacio listo entonces aquí voy a estar definiendo el atributo de esa clase persona se va a llamar nombre listo según según definimos entonces toca colocarle un modificador que es de tipo protected entonces vamos a colocarle sen acc protected y de tipo hilo seguro como no es un constructor entonces no utilizamos el sen acc sector listo con eso ya lo probamos ah otra cosa me he olvidado para decir que la cosa salió bien entonces del mini punch necesitamos decirle que es de tipo suces que sea que todo salió bien listo probé bueno espera un momento que me falta una cosita no está así de chévere ok más abajito nosotros habíamos definido como es que el sen engine va a definir nuestras tensiones en PHP entonces qué pasa nosotros necesitamos definir en alguna parte el mini para que cargue todo todo el módulo de todas las clases que vamos a utilizar en esta extensión entonces vamos a colocar 1,2,3 en esta parte el php mini aquí por ejemplo listo como como nosotros ya ya tenemos nuestro nuestro constructor definido que vamos a usarlo pero no le hemos dicho en ninguna parte de que va a ser ese constructor que vamos a hacer el constructor que vamos a hacer el constructor ya definimos el atributo pero necesitamos definir también en el c que es lo que tiene nuestro constructor entonces vamos a crear nuestro método ya no hablamos de una función sino un método para esto utilizamos del cng el php method en donde definimos el primer parámetro que va a ser la clase a la cual pertenece ese método y el segundo el nombre del método que va a ser en este caso constructor ok listo que va a tener ese constructor en el ejemplo definimos que va a utilizar va a recibir un parámetro nombre y le va a asignar de ese parámetro al atributo nombre de esa clase persona entonces vamos a hacerlo lo primero que necesitamos es definir nuestro zval que va a ser nombre va a ser el parámetro si y vamos a utilizar la misma función que utilizamos para para obtener los parámetros acá pero en este caso no va a ser sino un solo zval y la variable se va a llamar y la variable se va a llamar y listo ahí como asignamos ese parámetro que recibo a un atributo que está dentro de de como decirlo una variable dentro del class entry entonces el api nos permite utilizar el api de selenge utilizar esta función que se llama sendUpdateProperty sendUpdateProperty el cual utilizando esta macro que es zoptcp disptr lo cual nos indica que estoy obteniendo nuestro dis en php c listo d dis ptr envuelve hacia el atributo al cual le vamos a asignar ese valor en este caso es nombre listo envuelve nos pide tamaño en nuestro atributo se llama nombre y colocamos nombre listo entonces aquí que hicimos cogimos el dis con el zoptcp el disptr y cogimos el atributo nombre y le asignamos el parámetro nombre correcto listo entonces probémoslo ya llame el meaning ya definí el constructor y definí nuestra clase en el mini listo entonces probémoslo ahora así ok error que lo esté llamando una vez que lo esté llamando salvo que se vence toca definirlo arriba arriba de donde se está llamando siempre para que lo encuentre listo probémoslo el clave va instanciar de nuestra clase persona y le voy a mandar por el constructor el parámetro cross listo ok no hubo ningún problema pero ahorita que vamos a hacer entonces para probar de que realmente está almacenando la información en ese atributo entonces vamos a crear otra función la cual va a obtener el valor y retornar el valor de nombre del atributo nombre de esa clase entonces más o menos va a ser así va a llamar getName y el va a retornar esto listo perfecto listo listo como ya dijimos en esta parte del function entry de esta estructura nosotros necesitamos definir todos los métodos que va a usar esa clase entonces como ya definí el constructor ahora tenemos que definir el gateName el cual ya no va a ser un constructor sino va a ser por modificador público listo y ahora nos copiamos esta función que ya hicimos este método y ahora vamos a crear el el gateName listo en este caso necesitaríamos pues para no tener problemas en memoria que me están preguntando si si estamos grabando toda la presentación y después la subimos para que la vuelvan a ver recibirlo nos dice el link listo entonces para no tener problemas de memoria vuelvo y retomo voy a crear un setaval nuevo tipo temporal el cual el cual tmp va a tener aquí utilizaríamos otra función del API de send el cual se va a llamar send read roperi el cual lo mismo tendríamos que obtener nuestro nuestro atributo no se si vamos a copiar esto el cual significa que lo lo silencia aquí entonces aquí que estoy haciendo cogiendo tmp y obteniendo el dis con el atributo nombre y después lo que necesitamos hacer es retornar ese valor listo entonces como hacemos es un setaval entonces vamos a copiar de acá nuestros retornos el tabal pegamos nuestra variable ya se llama tmp y acá es algo diferente duplicamos duplicamos el contenido pero como ya está duplicado y no va a ser usado por ninguna otra parte entonces vamos a colocarle 0 para que destruya y libere memoria listo guardemos copilemos ahora vamos a nuestro archivo y vamos a utilizar un echo compilamos gmail y y y y y y y y a un ejemplo muy sencillo de las clases probemos con otro nombre vamos con Juan listo bueno eso sería nuestra parte práctica no sé si tendrían dudas mil gracias Eduard no sé si alguien tiene dudas cuéntanos Cross si el objeto persona se guardara en sesión como haces para que mantenga los valores pues no sé no digamos que aquí pues trabajando por consola no digamos que pues no hay sesiones por lo que esto es consola cierto digamos miremoslo por la parte web podríamos hacer ese ejemplo entonces hasta el momento no hemos reiniciado el servidor web para poder para que digamos para que Apache nos tome la extensión que acabamos de trabajar entonces lo que vamos a hacer es crear reiniciar aquí el Apache y ya nos toca trabajar sobre htdocs para pues para meter digamos este a que estamos trabajando aquí entonces ahorramos lo simplemente ahorita lo pasamos en toda esa sesión para ver como sería tenemos aquí localhost a.php entonces ahí tenemos el Juan creado cierto entonces vamos a pasarlo a sesión digamos vamos a decirle es igual a p entonces eso nos guardaría el objeto en sesión una vez terminemos acá de guardarlo vemos que la siguiente vez que corremos esto pues no es necesario hacer esto porque ya p tendría ya sesión persona pues estaría guardado con el objeto entonces tenemos que simplemente imprimir la sesión ya nos debe aparecer ahí el objeto como es una extensión y esta clase persona está creada no tenemos ni siquiera necesidad de hacer un include ni nada de eso para que él ya la tome simplemente con llamar aquí esto él ya lo va a tomar bien digamos si quisiéramos llamar ese método el persona getName el empezamos a imprimir el nombre tomándolo directamente de la sesión entonces se imprimiría Juan entonces igual todas esas clases que nosotros declaramos aquí realmente realmente quedan guardadas como cualquier clase normal o sea los objetos que creamos con las clases que nosotros definimos en nuestras extensiones son exactamente clases idénticas a las que haríamos en PHP solamente que están escritas en 6 son muchísimo más rápidos que las normales sería como el tratamiento que haríamos sí realmente mi problema es otro sería proceder listo si nosotros si igual si ustedes quieren o sea si ustedes quieren empezar a ok si igual si ustedes quieren empezar a hacer sus extensiones y esto les llamó mucho la atención o sea nosotros no tenemos igual ningún problema en ayudarnos en las dudas que ustedes tengan nos pueden escribir a cualquiera de nuestros correos o acá en nuestro perfil por ejemplo de github están están las cosas que manejamos nosotros aquí en nuestro perfil están pues nuestra página web y nuestros correos y eso para que ustedes lo puedan contactarnos en caso que tengan una duda no hay ningún problema de pronto te está limpiando y la variable es porque estás utilizando algún recurso entonces eso ya es un tema de PHP entonces ¿tiene alguna otra duda? se escucha hablo y a la media hora aparece allá se le llega el sonido a Andrés aquí no bueno acá me pregunto que si hay un ejemplo con Nginx realmente realmente todas estas extensiones son independientes del servidor web con el que trabajemos realmente con la programación que hemos visto hoy ya esa extensión va a quedar funcionando en cualquier servidor web ya sea un Apache un Nginx uno de Microsoft o un LiveHTTP o sea que se quiera trabajar ya digamos que PHP se encarga de hacer esa esa traslación acá o digamos que no tenemos que ponernos a hacer programación especial para cada servidor web lo que yo nombraba las extensiones de pronto era el tema de los hilos seguros pero pues aquí Edward ha colocado siempre esa constante para que ya PHP se encargue de colocar hilos seguros o hilos no seguros en caso que el servidor web lo requiera o no listo entonces si realmente no nosotros realmente no tengo conocimiento de esas funciones nosotros no las usamos pero como vieron pues para actualizar o sea para generar métodos y actualizar las propiedades de un objeto pues no es necesario utilizarlos no sé exactamente en qué casos se usan mil gracias mil gracias mil gracias mil gracias si bueno muchas gracias a todos ustedes por haber estado y igual ahorita vamos a subir entonces la presentación para que la puedan repasar y pues quedámonos a la orden que cualquier cosa que necesiten de esto si les llama la atención o algo lo que podamos entender y ayudarles no hay ningún problema vale igual si pueden colaborarnos pues con el guay para hacer acatón yo sé que contamos con el apoyo del equipo de Falcon pues para que nos guíen en este proceso mil gracias a todos no sé si hay preguntas quizás este es el momento gracias por todo igualmente edward y pues vamos a colgar algunos vínculos yo también tengo otra información para crear extensiones en php y pues nada mil gracias con el correo andrés o edward a cobalt con php punto com no mi idea pues esperamos que nos colabore nuestro amigo Julián para hacer la hackatón en Guaira otra cosa estamos pidiendo su colaboración si conocen a personas que quieran ayudarnos a hacer un evento pequeño que se llama el php hackday que es como que es como se hackean las aplicaciones de php genial no si hay una documentación creo que yo tengo una documentación más extensa del API de php en la parte del centro en el API de ellos mismos andrés y edward ustedes son homogéneos su producto es único y pues nada lo han demostrado una vez más y no sé una pregunta vamos a colgar más información vamos a colgar más información yo tengo extensión repito tengo extensión de las de las extensiones unos ejemplos muy buenos y por ahí algo que trabajé hace algún tiempo pues a nivel de estudiante pues no sé pues quizás si andrés dispone de tiempo pues miramos cuando hacemos un segundo de lámparo php y quizás un taller más a detalle cada uno con algo montado ese no sé ya depende de la coordinación mil gracias alejo andrés mil gracias igual andrés y edward pueden hablar con bien suelte el micrófono si no pues gracias a ustedes igual les digo gracias por si también vamos a subir entonces el código para que lo para que lo tengan ahí de base puede ser listo creo que ya igual puede detener el video edward y ya para subirlo en el canal de youtube les gracias a todos si blime si blime si si blime si blime blime